¿Qué es el desafío de América Latina? 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 Si los países de la Alianza del Pacífico y tres de esos países miembros están representados en este panel, si van a convertir la Alianza del Pacífico de promesa en realidad, se necesita sobre todo mejorar las conexiones de infraestructura entre los países. Y como bien señaló varios de las personas que introdujeron en la conferencia, sí, América Latina va a cerrar más sus brechas sociales, también la infraestructura es vital. Obviamente cuando uno adjudica proyectos de esta naturaleza, lo que quiere es que sean procesos que sean competitivos, que sean transparentes y que finalmente puedan maximizar el valor para el país. Algunos son cofinanciados, por ejemplo en el caso del Metro de Lima, es un proyecto cofinanciado como toda la infraestructura de transporte masivo. Para que sea masiva tiene que haber un nivel de cofinanciamiento alto. Acá lo que yo quisiera mencionar es la importancia de mantener las reglas del juego, desde un comienzo hasta el final, inalteradas. Eso le da certeza a los inversionistas que apuestan en contratos de largo plazo con el Estado peruano y no se cambian, digamos, ni se hacen ajustes al último minuto. Creemos que eso es fundamental también para ganar mayor credibilidad en el proceso y atraer capitales de largo plazo que no solamente nos traen recursos, sino que nos traen innovación, nos traen transferencia tecnológica, y nos traen, digamos, inversiones de calidad, que son las que queremos motivar, digamos, e impulsar en el país. La ley, obviamente, cortó con los vicios que se tenían en gobiernos anteriores, donde las licitaciones se hacían por un alcance pequeño y luego se venían adicionando, adicionando los proyectos y no había una competencia sana en la ejecución de los mismos y en el otorgamiento de los mismos. Adicionalmente, las adiciones no solo eran el problema, sino los anticipos que se le daban a los contratistas del presupuesto nacional para ejecutar la obra. Esto se rompió. Ahora quien financia la obra es el sector privado y a medida que entregan las vías o los tramos de vías se va reconociendo la inversión. Entonces, es un esquema, obviamente, que rompe con los paradigmas y eso, como bien lo dice el ministro Castilla, eso genera rechazo, inconformidad, porque a uno siempre le gusta que no le rompan las reglas de juego que ya venían por años y por años en la primera, segunda y tercera generación de concesiones. Creo yo también que efectivamente avanzar con una mirada a largo plazo en materia de integración, de transmisión energética, no solamente dentro de los propios países, pero obviamente con el resto de los países de la región, yo creo que es muy importante y sin duda puede tener efectos muy positivos para toda nuestra economía. Claro. Sin duda, desde el punto de vista del empresario privado, la continuidad y poder ver a lo largo de muchos años una permanencia de políticas es lo que permite dar confiabilidad a un proceso y que al final del día ayuda a que la ejecución de todos estos proyectos sean hechos con un costo de capital más bajo. Al final del día acá lo que se trata es cómo se llevan adelante todos estos proyectos de infraestructura de la forma más competitiva posible. Hoy en día vemos que América Latina tiene un alto porcentaje de exportaciones en materias primas, pero también de bienes perecederos, lo cual hace que la intensidad en logística sea mucho más alta que en los países de la OCDE. Por lo tanto, es urgente en este momento seguir invirtiendo en infraestructura tal y como lo mencionaban los anteriores panelistas y invertir mejor, invertir mejor en diferentes campos de la infraestructura. Hoy en día donde tenemos una clase media emergente que está pidiendo por mejores servicios, una inclusión social que es necesaria en la región y además de esto, pues, se han hecho acuerdos comerciales muy importantes y sacar beneficio y sacar provecho de estos acuerdos comerciales ya no es tanto seguir reduciendo los aranceles, sino reducir el costo de transporte. El principal motivo de los altos costos de transporte en América Latina pues es la infraestructura de transporte, por encima de otros factores. Y para esto, pues, se necesita mayor inversión. Nuestros amigos de la Cepal con los que producimos este informe y los amigos de la CAF también que nos colaboran en este informe estiman que cerca del 5% del PIB se necesita en inversión en infraestructura de transporte. Por lo tanto, pues, en algunos países estamos en niveles todavía bastante reducidos. Se necesita seguir aumentando la inversión en infraestructura y sobre todo mejorando esta inversión. Es efectivo que para todos nuestros países el gran desafío es mejorar los niveles de productividad. Y en una población tan concentrada urbanamente, eso pasa necesariamente por sus niveles de interconectividad, de integración, y en el caso particular de Santiago tiene que ver con un tema de calidad de vida que es muy importante también. Hay elementos de contaminación y de estrés generados al tema de los transportes que tienen un efecto realmente importante también en los niveles de productividad. Pero quería agregar un solo último punto, que tiene que ver con otras variables de infraestructura, de infraestructura blanda, por así decirlo, no tradicional, que son fundamentales. Los niveles de accesibilidad que tengamos a Internet, digamos, público y de acceso público son fundamentales. Los niveles de regulación dinámica en términos de telecomunicación y desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Los niveles, en un área donde Chile ha tratado de impulsar una legislación bastante de vanguardia respecto de la posibilidad de generar emprendimientos, startups, desarrollo, en torno a plataformas web. Es decir, hay otros elementos, creo yo, de la infraestructura que son muy importantes para el desarrollo de las políticas que podemos llevar adelante y los efectos que tengan económicamente en la comunidad, que están muy ligados también a la zona urbana, pero que también están ligados a una perspectiva de políticas públicas tal vez no convencionales. Gracias. 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 Gracias.